Muy buenas noches, mis foodies. Yo soy Denise La Pantera Novoa. Y yo soy Beta Mejía, el que está pegado al celular. ¿Usted tenía otra cosa para decir? Sí, exactamente. Yo les iba a decir una cosa que yo lo tengo aquí. Porque hoy, no solamente soy Denise La Pantera Novoa, hoy soy Pantera Novoa Denise Guadalupe Galeana, porque así me bautizó David Salomón tras el comentario. Producción, no podemos poner eso ahí, no podemos poner ese comentario. Yo quiero leer este comentario, por favor. Déjanlo ahí, ahí está. Miren lo que puso David Salomón. No era fácil, quizás uno de los menos difíciles, porque había que cuidar el sabor que finalmente es lo más importante en un platillo. Es verdad. Y aquí tenía que cuidar los niveles de ácido y de alcalinidad en los ingredientes. Y últimamente, si era el más fácil, pues qué mensos que no le eligió nadie antes, ¿no? La verdad, toda la razón, mi David. Yo decía que la parte molecular fue la más fácil, pero hacer un ceviche es demasiado complicado. No, 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 pero hay que ser, o sea, me van a disculpar, pero dentro de todos los otros platos de hacer nuevamente el caviar falso, inventado y las otras cosas, está claro. Era la parte, el del cambio de color. En ese mismo grado de que puede ser muy fácil, también es el, como es tan fácil, es más fácil embarrarla, ¿sí o qué? Exactamente. Pero bueno. Y yo soy Beta Mejía, y vengo aquí como el abogado de Denise, así que si se quiere desquitar, dispárame. Aquí estoy para usted, mijo. Pero miren, otra persona que llegó con un poco de paz, armonía a la cocina de Top Chef fue Betty. La Chef Betty vino a regalarles un poquitico de amor a tanta atención que se está viviendo porque no para. Vino a apaciguar las aguas. Sí, vino como que a bajar la marea. O sea, uno le provoca como que agarrar una sabanita, una cobijita, un peluchito, un chocolate caliente. Un chocomilito. Un chocomilito. Ay, ustedes también toman mil. Un chocomilito, sí, sí. Un milito caliente, un pitillito, y una de esas galletitas que no me trajeron hoy, evidentemente, de chocolate, y hubiera sido perfecto. Sí, la verdad. Les digo que hasta hizo llorar. Se le hizo agua a la boca. Sí, te lo juro que ha estado salivando aquí la galletita. No, me la imaginé. No, la verdad es que hasta hizo llorar a Patty. Yo quiero que vean este video porque fue conmovedor. Y vamos a verlo y después comentamos. Vamos a ver. ¿Tú qué estás curando hoy? No, hoy estoy celebrando. Me dio mucha emoción verla, chef, porque me remontó a una época muy importante de mi vida, muy bonita, pero también con complicaciones, que creo que conectamos. Y mire, se me saludó. Fue un momento complicado, bonito en mi vida, pero también complicado donde yo estaba viviendo muchos ataques, linchamientos públicamente. Por mi forma de ser. Sí, yo sé, mi Patty. Tuvimos unos momentos, primero, de entender, sí, que no tendríamos por qué criticar. Y en ese proyecto en el cual compartí con ella y con otros seres extraordinarios, recibí muestras de cariño real que en ese momento, pues, me estaban haciendo falta, porque tenía el de mi familia, que siempre he tenido, obviamente, pero fuera de eso, fue un proceso difícil. Ninguna circunstancia de la vida de nadie, porque nadie está en los zapatos del otro. Y lo siguiente es que como mujeres, yo siempre que veo a una mujer a los ojos, alcanzas a leer algunas situaciones. Y voy ahorita a leer tu situación acá. Ok, donde por el solo hecho de ser yo y de pensar cómo pienso, de ser como soy, se me estuvo linchando mucho en todos lados. Quiero decirte, Patty, que no me extraña lo que yo estoy probando ahorita. Conozco tu sazón, conozco tu delicadeza, conozco tu habilidad. Hoy tú estás celebrando vida. Qué loco que es justo lo que estamos hablando, ¿verdad? Justo lo que estaba haciendo Patty ahorita, y tú y yo estamos, antes de que empezáramos el live, teniendo una conversación de esta cultura. Bueno, nosotros estamos hablando de raperos, pero... Pero es un concepto similar de esta cultura de cancel culture. Es verdad, sí. Que es literalmente lo que le pasó a Patty en el momento que estaba pasando todo esto de COVID y todo esto que le bajaron sus cuentas. Por el simple hecho de libertad de expresión, la gente cancelada. Y siento que es algo que le pasa a muchas personas. Porque por eso que voy a decir, quizás quieran cancelarme. Pero la realidad es que sí estamos cruzando la línea y nos estamos acercando a eso que se volvió tan cliché. No, la generación de cristal. No se puede decir nada. Creo que estamos muy susceptibles ante cualquier comentario. Y ahora, es importante tomar responsabilidad y ser un poquitico más consciente del contenido, de lo que uno dice, porque uno no sabe. Pero al final del día sí siento que ya no se puede decir nada, porque entonces quieren cancelarte. Y lo hemos visto con comediantes, raperos, actores. Entonces, siento que también se están como que refugiando en eso. Y al final del día, ustedes también. O sea, yo creo que esa misma persona o gran parte de esa cantidad de personas que exige, digamos que lo que le decían a Patty por poner ese caso, preciso ejemplo, al final del día también están enviando hate hacia un artista, una celebridad. Entonces, como que también siento que hay un poquitico de ironía en el asunto. Y hipocresía, ¿no? Sí, hipocresía 100%. No quiero decir la palabra porque suena como fuerte, pero eso es lo que hay. Pero miren. Aquí hay un poquitico. Gracias por ver el video.